En este vídeo te vamos a mostrar cómo rehabilitar un mueble de madera, en este caso una silla, dejándolo como nuevo. Dependiendo del estado del mueble, es aconsejable lijarlo ligeramente. Limpia la superficie y aplica una primera mano de todoterreno al agua. Una vez seca, puedes aplicar una segunda mano de todoterreno al agua del color que desees o puedes acabarla con cualquier otra pintura o esmalte.